En una exitosa operación, las fuerzas de seguridad lograron la captura en flagrancia de dos ciudadanos y la aprehensión de dos menores de edad por el delito de hurto en una finca ubicada en la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro. En un resultado operacional, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada Nacional y nuestra Policía, en jurisdicción de la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro del Distrito Especial de Barranca Bermeja y en un pedido de la comunidad del sector, especialmente propietarios de finca, ganaderos, agricultores, logramos la captura de dos personas y la aprehensión de dos menores. Estas personas anteriormente venían realizando actividades de hurto y se les logra incautar dos guadañas, una planta eléctrica y una pulidora. Un juez de la República de Colombia ha dictado medida de aseguramiento en un centro carcelario para los capturados, mientras que los menores de edad han sido enviados al Centro de Rehabilitación para Menores Infractores, Cromi. En la manera de intimidación, utilizaban un arma de fuego tipo traumática y se les inmoviliza dos motocicletas. Asimismo, fueron colocadas a disposición de autoridad competente y los menores fueron colocados en un centro de rehabilitación para menores. Cabe destacar que entre los capturados se encuentra uno de los jóvenes del barrio Arenal, que fue liberado por el ELN el pasado mes de junio, luego del insistente clamor de sus familias porque se les respetara la vida y los dejaran en libertad. La Policía Nacional agradece a la ciudadanía su colaboración y reitera su compromiso en la lucha contra el crimen.